Hola, ¿cómo estáis? Soy YouGo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Swords of Legends Online, gente. Y en este caso vamos a ver cómo avanzar más rápido, así como montones de tips, ¿vale? Consejos, sugerencias que harán nuestra vida y nuestro camino mucho más sencillo. Así que sin perder más tiempo, vamos a por YouGo. Bueno, en primer lugar, gente, estamos en un MMO clásico en el aspecto del EBO. En el que nos iremos moviendo en tres diferentes regiones, donde nos irán dando diferentes misiones o tareas que tendremos que ir completando para conseguir experiencia. Seguiremos nuestro camino para subir de nivel desde el nivel 1 hasta completar el nivel 36, ¿vale? Durante todos estos niveles nos acompañará al lado del nivel la palabra beginner, ¿vale? Lo que sería como, digamos, el rango inicial del personaje. Todo esto lo vamos a ir subiendo gracias a las misiones que nos van a ir dando tanto recompensas económicas, ¿vale? Como de experiencia, que además podremos ir haciendo tracking y podremos mostrar las localizaciones a través del menú de misiones, como en otros muchos juegos, y seguir también a la derecha de la pantalla de la interfaz. Una vez que hemos completado el nivel 36, ¿vale? Desbloquearemos la misión para hacernos student, que sería cuando hemos llegado al siguiente rango o grado y podemos desbloquear todo el contenido late del juego. Evidentemente, para la primera parte, ¿vale? Para la parte inicial, nos va a servir conseguir esta línea, esta cadena de misiones que vamos a ir encontrando a través de los mapas, pero tan pronto como tengamos disponible esta nubecita que hay al lado del minimapa, ¿vale? El menú de cultivation va a ser muy importante que vayamos echando un vistazo aquí porque vamos a encontrar tres secciones. De momento la de PvP la vamos a dejar de lado, ya que la desbloqueamos, como ya digo, cuando desbloqueemos la misión de Student 1 y nos vamos a centrar en las misiones de PvE y en las misiones de tutoriales, ¿vale? Estas misiones nos van a ir enseñando mecánicas del juego y también nos van a permitir seguir avanzando. Y por la parte del PvE tendremos misiones adicionales con objetivos muy enlazadas también al contenido de Madmorras que cuando vayamos completando podremos recolectar, ¿vale? Coger las recompensas así como cuando vayamos completando los principales mapas del EVEO, ¿vale? podremos ir pillando las recompensas en este menú desplegable de la derecha, gente. Aparte de esta pestaña dentro del menú cultivation, ¿vale? Tenemos esta otra que es la principal donde podemos encontrar todo el contenido diario que tenemos que hacer y semanal. Pero esto en su mayoría lo desbloquearemos cuando lleguemos al cap level así que ya lo trataré en otro vídeo. De momento no nos volvamos locos con esto. Sí que es cierto que en alguna ocasión, gente, cuando parece ser que tenéis alguna misión completada pero no conseguís avanzar, muy probablemente tenéis aquí la recompensa para recogerla antes de continuar con el siguiente paso. Así que tener esto muy en cuenta. Además de las misiones normales, ¿vale? Que encontramos en la letra L, además del propio menú de cultivation, ¿vale? Que he estado mostrando. Contamos con otro menú de misiones que tenemos en control L, ¿vale? Que serían las misiones de cada capítulo, ¿vale? Vinculadas a las diferentes zonas. Estas misiones también las podremos ir desbloqueando para adquirir las recompensas. Y mediante esta interfaz, ¿vale? En control L podemos encontrar cuáles son las misiones que ya tenemos terminadas y cuáles son las que nos faltan, así como las rewards, las recompensas que nos esperan al terminar todas ellas. Además de todo esto, gente, existen las misiones de biografía que podemos encontrar en este submenú, ¿vale? Abajo a la derecha, donde tenemos el saludo, nos metemos en biografía. Y aquí encontraremos lo que son unas historias secundarias, historias alternativas, ¿vale? A la historia principal, en las cuales podemos coger estas misiones de biografía. Cada una de ellas con diferentes pasos que nos dan también recompensas económicas, en tokens y en experiencia para nuestro personaje que también nos va a ser muy útil. A medida que vayamos leveando, gente, vamos a encontrar un par de ocasiones, ¿vale? Donde nos vamos a tapar con unos muros de experiencia, con unos escalones de experiencia que estos van a ser principalmente cuando estemos en torno al nivel 33, ¿vale? 33 y medio, hacia el final del nivel 33 y en el nivel 36. ¿Qué debemos de hacer en estas situaciones, ¿vale? Tenemos varias cosas para seguir consiguiendo experiencia, aunque las misiones principales se hayan parado. Como ya he enseñado, la primera de ellas sería el menú de Cultivation, ¿vale? Con todas estas misiones alternativas. Formas más cómodas de conseguir experiencia. Tenemos en Control-Y este menú, gente, que cuando ya hayamos subido de nivel iremos desbloqueando los tutoriales de estos métodos que son el Blood Rubia y en este caso el Turquoise Lanter, ¿vale? En los cuales aquí nos aparecerá un botón para comenzar el tutorial y nos llevará a unas zonas con unas cadenas de misiones que también nos servirán para subir más de nivel. Desbloquearemos este y desbloquearemos este. Una vez que estén desbloqueados ya los podemos utilizar cuando queramos, ¿vale? En este caso el Lanter, lo que sería el farolillo y en este caso el estandarte. Con estos objetos también vamos a poder aumentar nuestra experiencia utilizándolos acorde a como nos explican en las misiones, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del banner, que es muy fácil de entender, simplemente nos vamos moviendo en estos puntos donde podemos utilizar nuestro banner, ¿vale? Lo utilizamos allí. Aparecerá un enemigo, un monstruo, ¿vale? Que podemos ver la dificultad en base pues también al tamaño del banner o simplemente dejando el cursor encima nos enseña todos los detalles y esto nos dará experiencia como si fuese una misión más. Así que nos podemos ir moviendo por los mapas y completando los banners para tener experiencia adicional. Y con esto superar esos baches que encontraremos a nivel 33 y a nivel 36. Aparte de esto, gente, contamos con las misiones de mapa, ¿vale? Los eventos de mapa que se resetean todos los días, por lo tanto los podemos hacer todos los días que serían estas misiones verdes de aquí, ¿vale? En este caso los podemos encontrar tanto en el mapa de Waisiu Village así como en Vaxian Plateau, ¿vale? Que es el último mapa donde levearemos estas misiones verdes, ¿vale? Estos eventos de mapa también los podemos completar para, como ya digo, conseguir rewards, recompensas adicionales así como experiencia. Y por supuesto nos quedaría el método, ¿vale? De farmear mazmorras también para conseguir esa experiencia final que necesitamos para subir de nivel. Método que la verdad recomiendo bastante sobre todo para superar el escalón de nivel 33, ¿vale? Dentro del juego tenemos un buscador de mazmorras que podemos utilizar aquí. Lo tenemos vendido en el control Z por defecto, ¿vale? En este menú de abajo, el social, recruitment. Y desde aquí podemos buscar party para mazmorras. Pero no nos va a dejar acceder en solitario, por lo tanto nos tendríamos que mover a la mazmorra correspondiente. En este caso, para elevar lo que falta de nivel 33, imaginemos que nos faltan 30.000 de experiencia y serían 3 runes a esta mazmorra, ¿vale? Si no sabemos dónde se encuentra esta mazmorra, ¿vale? Simplemente clicaremos en la nube, ¿vale? Y nos llevaría allí con el automove, ¿vale? En este caso Frostbeat en Paz lo podemos encontrar en el mapa de Waisiuang Highlands, ¿vale? Sería esta de aquí. Y si os dais cuenta, tenemos lo mismo. La nubecita con el automove para ir hasta la puerta y poder hacerle los runs. Importante cuando hagamos las mazmorras, gente, si utilizamos comida que nos dé aumento de experiencia. A ver si tengo por aquí alguna y lo puedo mostrar directamente en el vídeo. Por ejemplo, esta que nos da un 8% de aumento de experiencia. En lugar de darnos 10.000 de experiencia por run que nos da esta mazmorra, nos va a dar, si mal no recuerdo, 11.400, 11.500. Por lo tanto, se nota bastante a la hora del farmeo. Además, como ya sabéis, podemos entrar con companions, que son esos minions, esos personajes controlados por la IA, que nos van a hacer que los runs sean muchísimo más rápidos. En este caso, para farmear Frostbeat en Paz a nivel 33, nos va a llevar en torno a unos 5 minutos, ¿vale? Si vamos de forma bastante ligera, así que cada 5 minutos, 10.000 u 11.000 de experiencia, si hemos utilizado comida, nos servirá para subir ese trocito final del level. En cambio, por último, gente, para nivel 36, ¿vale? Antes de desbloquear Stewarden, para mí lo que me fue más sencillo es, ya tenía hechas todas las misiones de mapa de White Shoe Village, pues hacer simplemente las misiones del mapa donde acabamos de terminar de levear, ¿vale? Terminaremos este mapa, todas las misiones, estaremos en torno al 36, 36 y medio, pues simplemente nos ponemos a hacer todas las misiones verdes, ¿vale? Los eventos de mapa hasta terminar la experiencia. Esto lo podemos combinar con cualquiera de los otros métodos que ya he comentado, como ir haciendo también los banners del mapa, ir haciendo misiones de biografía. Así que no os preocupéis porque herramientas para subir de nivel tenemos muchas y una vez que ya hemos llegado a ese nivel 36 con la barra repleta, tendremos aquí en el menú de Cultivation la misión, ¿vale? Para desbloquear Student 1 y poder acceder tanto al PvP como todo el contenido del raid. Por cierto, muy importante, ya lo he mencionado antes, ¿vale? Pero quiero hacer hincapié, pillar las recompensas cuando vamos completando los mapas, porque en este caso, bueno, son partes que nos dan fragmentos y equipo, pero cuando terminamos el último mapa, que es Vaxian Plateau, podemos saltar prácticamente ese escalón pillando esta recompensa, que son 50.000 de experiencia, gente, así que si hemos hecho las cosas bien, no vamos a tener necesidad de farmear nada y vamos a subir el nivel del tirón y desbloquear inmediatamente el siguiente rango para empezar a hacer todo el contenido laid. En el directo, la verdad, que ya estuve dando una vuelta por todos estos menús, explicando un poco, pero creo que esto sería mejor hacerlo en un vídeo aparte, porque es que tenemos tantos menús en el juego, gente, donde nos podemos perder entre los logros, por ejemplo, los códex de mazmorra, que simplemente este lo quiero dirigir un poco más a tips, consejos, y pues en cierta manera hacer como una ayuda, ¿no?, para que la gente pueda llegar al contenido laid del juego sin perderse demasiado. Eso sí, antes de terminar, quiero mencionar algunas otras cosas, gente, como por ejemplo el tema de la interfaz, ¿vale? En este juego nosotros podemos customizar la interfaz de forma totalmente libre, podemos ir desplegando menús y escondiendo o ocultando menús a nuestro antojo, dependiendo de lo que nos sea útil o no nos sea útil, y por supuesto el tema de los botones, ¿vale?, que si nos venimos aquí abajo, a esta ruedita, podemos mover por la pantalla para colocar las barras donde queramos. Después de haber jugado muchísimas horas, tanto en el alfa como en las betas, he llegado a la conclusión de que es mucho más útil tener la vida cercana a nuestro personaje, que es donde vamos a tener situada a la vista la mayor parte del tiempo, que dejarla por defecto en la parte inferior de la pantalla. Yo, si os dais cuenta, pues he hecho un par de retoques, por ejemplo lo que es el tema de los strikes, ¿vale?, el contador este de golpes que luego nos sirve para tirar finisher con el berserker, por defecto venía aquí abajo, lo he centrado a los pies del personaje y también me he subido la barreta de vida y la de energía, ¿vale? Y además he aumentado el tamaño de la barra de la vida, que también lo podemos hacer desde aquí, gente, ¿vale? Podemos ir moviendo, podemos ir moviendo las barritas y con el clic derecho cambiar el tamaño de estas. Y por supuesto también, a gusto personal, he reducido el tamaño de las habilidades de skill. Más cosas importantes que quiero mencionar, que mucha gente me ha preguntado, para sacar el tema del título, el nombre, el gremio, ¿vale? Toda esta información de personaje que por defecto no está habilitado, ¿vale? No está activado. Nos venimos aquí abajo a la derecha o pulsamos Escape, nos venimos a Game Settings, Advance, ¿vale? Y tenemos esta opción, dentro de Display Information tenemos Show Player Info, ¿vale? Vamos a quitarlo, para ver el cambio, nos quitaría todo, el gremio, el nombre y el título. Así que simplemente para activarlo, pues lo que hacemos es marcar el tick, aplicamos y listo. Más cosas, cuando nos perdamos con alguna misión, ¿vale? Aparte de que lo podemos abrir aquí, como ya he dicho, con la L, podemos navegar directamente desde la interfaz, nos vamos a la misión y aquí podremos ver la localización donde tenemos que hacer la misión directamente. Es más, tenemos la opción de pulsar Alt más G para que el personaje directamente empiece a moverse hasta el punto, ¿vale? Lo que sería un auto-move. Aparte de las nubecitas, que ya he explicado que podemos clicar cualquiera de ellas para movernos a ese punto, tenemos el auto-move con las misiones, ¿de acuerdo? Además, a nivel 15, si mal no recuerdo, desbloqueamos al lado del menú de Cultivación este calendario donde podremos ir cogiendo todas las recompensas diarias, ¿de acuerdo? Aquí abajo a la derecha, así como recompensas de logueo consecutivo, así como cuando lleguemos a Student 1, ¿vale? Ya hemos subido todos los niveles, tendremos las recompensas también de Student 1 por logueos consecutivos. Y ya cuando se haya cumplido una semana de que hemos alcanzado este rango, podremos tener todo desbloqueado. La verdad es que renta bastante porque, por ejemplo, está del día 2. Es este gatete que llevo aquí de mascota, ¿vale? Mascotas que podemos ver desde el menú, ¿vale? De la tecla P. Desde aquí podemos cambiar el aspecto de nuestra mascota. Pues en este caso, cuando desbloqueamos una nueva, nos aparece por aquí marcado. Más cosas importantes que mucha gente me pregunta, ¿yugo, cuándo puedo cambiar de un rol a otro? La verdad es que muy pronto en el juego, en torno al nivel 13, cuando hacemos la primera misión de la mazmorra de principiantes, o la mazmorra de práctica, por así decirlo, ya tenemos desbloqueado para cambiarnos de lo que sería este rol de DP, que es inicial al otro rol de nuestra clase. Simplemente le damos aquí a Switch y empezaremos a caster esta barrita que nos cambia automáticamente todas las habilidades y podemos customizar también sus bindeos. Lo que pasa es que mucha gente lo pasa por alto porque como nos lo explican en una misión y solemos ir a toda hostia, no nos damos cuenta de ello. Muy importante también, gente, completar los menús de training para aprender las rotaciones de nuestras clases, para aprender que ciertas habilidades las podemos interrumpir con otras habilidades, para tirarlas en respuesta y consecuencia. Muy importante también, gente, que muchos me lo habéis preguntado, todo el tema de estas skills que nos sirven para, por ejemplo, viajar a la zona del origami, venir al mapa de clase. Cuando no los encontremos, porque no los hemos bindeado en una barrita secundaria, que recomiendo hacerlo, los tenemos también aquí, ¿de acuerdo? En la K, en la K los podemos encontrar. Así como las monturas que vamos desbloqueando, también las tendremos en la K, que podemos seleccionar cualquiera de ellas, darle a favorito para que sea nuestra montura por defecto. Eso sí, si tenéis varias marcadas, tendréis que ir a la que no queréis utilizar por defecto y desvincularla de favorito, ¿vale? Para que solo se quede una con la estrellita. Y bueno, la verdad que podría estar aquí horas y horas y horas haciendo pequeños apuntes de tantas cosas que tiene el juego, pero creo que más o menos todo lo básico y más importante lo he tocado por encima, lo he mencionado y era un poco la idea del vídeo, gente. Por lo demás, cualquier otra duda que pudieseis tener, os recomiendo que os paséis por los directos en mi Twitch, yo con tres y barra baja tv, recordaros que estamos jugando en el servidor de Europa 1 por si alguien se quiere unir al gremio que tenemos que estáis viendo en pantalla, Wolf and Warriors, ¿de acuerdo? De momento queda sitio, no mucho, pero queda sitio aún, así que estáis a tiempo. Y simplemente deciros que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya sido utilidad, sobre todo aquellos que estáis empezando, que es la gente a la que va enfocada este tipo de contenido, que os haya gustado y que si ha sido así, pues no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Swords of Legends Online y otros juegos del género que ya sabéis que tengo pensado subir próximamente. Cualquier otra cosita que queréis añadir, como por ejemplo, qué tipo de contenido respecto al juego pensáis que es necesario, que echáis en falta, qué cosas os gustaría que tocase en próximos vídeos, lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Y también estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba.yougames, con tres y griegas, donde voy publicando todas las cositas como streams, sorteos y demás. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.